No se preocupe porque yo no me voy a poner de rodillas para rogarle que me dé otra oportunidad. Porque sé que no me va a dar otra oportunidad jamás. De ahora en adelante puede abrir la puerta de esta oficina tranquilamente porque no me va a encontrar. Puede pasearse por los pasillos de Comoda porque no voy a estar ahí cruzándome con usted. Puede dejar el pánico y llegar a su casa y de pronto ver que mi carro está esperándola porque ya no lo voy a hacer más. Y puede contestar todas sus llamadas porque no voy a ser yo el que la esté llamando. Pero yo le juro y se lo juro por lo más sagrado que a partir de este momento para su alivio y mi infortunio renuncio a usted. Dos caras de la moneda cuando esto pasa en la vida real. Por un lado puede que yo quiera expresar lo que siento porque quiero de cierto modo sacar mi sentir y expresar lo que siento para poder pasar la página. Que la otra persona me escuche y yo así pueda pasar la página. Es como quien dice para concluir las cosas. Bueno, esto son... A ver, tiene un lado positivo y un lado negativo por así decirlo. Porque el lado positivo, bueno, te hace liberarte te hace decir lo que sientes y bárbaro, puedes pasar la página. Pero el lado negativo es que le da demasiado poder a la otra persona. ¿Qué pasa si no te escucha? ¿Qué pasa si te contesta? ¿Qué pasa si te retruca? ¿Qué pasa si no te deja expresarte con libertad? Aparte, inclusive, en el caso del video no fue que estaban terminando una relación. Fue que el muchacho estaba siendo rechazado. No hay nada más patético que luego de un rechazo el hombre o la mujer, a ver, actúen con despecho. No hay nada más patético que eso. Te muestra como una persona con falta de amor propio y te hace ver mucho menos atractivo o atractiva. Ahora, ¿cuál es la otra cara de la moneda que no es algo tan positivo? Muchas veces uno quiere expresar lo que siente no necesariamente para sacárselo del sistema y cerrar el capítulo, pasar la página. Muchas veces uno habla esperando qué es lo que la otra persona me va a decir y cómo va a reaccionar. Por ejemplo, en el caso del video el muchacho le estaba diciendo todas las distintas formas de atención que le estaba dando a la mujer. ¿Qué esperas? Que la mujer te diga ¡Ay, sí! Te voy a extrañar y todo lo que estoy perdiendo no jamás va a decir eso. O muchas veces, cuando una relación concluye uno espera que la otra persona pida disculpas. Normalmente no pasa. Entonces, la moraleja que encuentro de este video es que muchas veces le damos demasiado poder a pasar la página a lo que la otra persona dice. Y en realidad, a ver con motivo suficiente que soy infeliz en la relación ya está, ya es suficiente no necesita haber consenso o no necesito una disculpa o no necesito que la persona me diga ¡Ay, sí! Te voy a extrañar un montón. No, eso le da demasiado poder a la otra persona y no te deja pasar la página. Y bueno, en la vida real cada caso es distinto. Hay personas que hablándolo se sacan esa espina que les queda atravesada y pueden continuar con sus vidas pero hay personas que al hablarlo les termina jugando muy en contra. Así que bueno para analizar, pensar y reflexionar espero que ayuden nos vemos en la próxima. ¡Chau!